Son detalles Los detalles de aquellas canciones Son recuerdos, son dardos, son penas Porque ahora que tú ya te fuiste Son detalles, son dardos, son penas Cuántas veces estando en la mesa A mi mente me viene el recuerdo ¿Quién le pone a tu taza el azúcar? ¿Quién ahora te besa los labios? Son detalles, tú sabes, mi cielo Son detalles, son dardos, son penas Son detalles, tú sabes, mi cielo Son detalles, son dardos, son penas De saber que en los brazos del otro Son mi cielo, tú sabes, detalles El pañuelo, la copa, el papel Que en el bar de la esquina marcaste Son detalles que hieren, que matan Son mi cielo, un montón de recuerdos Porque ahora que ya te marchaste Son detalles, son dardos, son penas Son detalles, tú sabes, mi cielo Son detalles, son dardos, son penas De saber que en los brazos del otro Son mi cielo, tú sabes, detalles Son me cielos... Son me cielos...